¿Por qué? ¿Por qué logrando? ¿Por qué? O sea, al final del camino sí logran ese cometido de... Yo creo que sí, ¿no? Al final tanto y tanto. Pero ¿cuál es tu sentimiento ahí? ¿Por qué crees que están logrando aquello? Porque en años anteriores por algo menos pasaban más cosas, cosas mayores. Por cosas menores pasaban cosas mayores. Y creo que también nos domina, nos domina la oligarquía y nos domina el complejo. El complejo de querer ser algo que no somos o de pretender ser alguien que no somos. Y nos avergüenza un poco hasta la nacionalidad, Nelson. Yo estoy a punto de sentarme a escribir sobre esto, esto de haber perdido hasta el orgullo de la nacionalidad, de ser ecuatoriana y ecuatorianos. Que ser ecuatoriana y ecuatoriano sea el significado de lo peor, de la corrupción, de la muerte, del narcotráfico. Por ello le hacía la crítica a un querido amigo, decir, dejemos de mencionar los países como que Ecuador ahorita está estigmatizado por ser Ecuador, pero también la opinión pública ecuatoriana se ha encargado de estigmatizar a otros países con otras realidades, Haití, Venezuela, Cuba, que más allá de sus realidades son propias, también tienen maravillas, también tienen personas que se esfuerzan honestas, trabajadoras, también tienen personas dentro de sus nacionalidades que les hace sentir orgullosas y orgullosos. Y a nosotros nos están convenciendo que ser ecuatoriana y ser ecuatoriano es lo peor, que la mejor alternativa es salir del país, así sea arriesgando tu vida. Que lo mejor que te pueda pasar, Nelson, es que tus hijos no nazcan en el país, porque eso sería asegurarles un futuro de dignidad, de honra, de orgullo. Entonces nos están arrebatando hasta el sentido de la identidad. De hecho, Tamara, de hecho, ahora que dices eso, de verdad que yo he escuchado a mucha gente que tiene posibilidad, los que pueden, que van a dar a luz a Estados Unidos. De hecho, se armó una polémica con el tema de la viña. Yo la verdad que, bueno, es que ya pues ellos pueden, ¿no? Yo conozco mucha gente que tiene chance y se van, se van. Como tú dices, tal vez, no sé si es porque realmente quieren olvidarse de ser ecuatorianos o es porque definitivamente piensan en lo mejor para sus hijos y cuando es una decisión muy personal, uno no se puede meter, ¿no? Pero es un poco ambiguo porque al final del camino sí es su decisión. ¿Pero qué es lo que te lleva a tomar esa decisión, Nelson? Es eso, que tienes un país que no te ofrece ningún futuro, no te ofrece ningún orgullo, que de hecho te avergüenza. Y nos avergonzamos de ser ecuatorianas y ecuatorianos. Nos da vergüenza ser quienes somos y pertenecer a esa tierra que nos parió. Y pretendemos, además, con conocimiento de causa, darles un mejor futuro a nuestros hijos y a nuestras hijas, dándoles la oportunidad de nacer bajo otros cielos para que esa nacionalidad les haga mejor personas. Les dé mejor oportunidades e inclusive te dé la nacionalidad para poder sentirte mejor y superior a ser ecuatoriano y ecuatoriana. Y no tenemos que rescatar o al menos tenemos que comprender por qué nos sentimos tan inferiores, tan inútiles frente a una realidad. Y es porque el Estado o los Estados que hemos tenido como ecuatorianas y ecuatorianos estos últimos años se han encargado de eso. Y yo te decía, ese mensaje de menosprecio a tu territorio, a tu nacionalidad, al poco futuro, a la inseguridad, a la agresión, a la violencia, te lleva a rechazar eso y a pretender buscar legítimamente, atención, no digo que esté mal, es legítimo buscar mejores posibilidades para arrebatarte y sacudirte cualquier rastro de ecuatorianidad que significa el reconocimiento de esa nacionalidad, de esa realidad. Hace años la gente salía, la gente de bien, entre comillas, salía indignadísima porque subía el precio de la Nutella y nos hacían marchas de crespones negros y se resistían a la dictadura de un gobierno que pretendía controlarlo todo hasta el precio de las suntuosidades de perfúmenes, de alcohol y de la Nutella. Ahora nos están llevando a situaciones extremas donde la gente no tiene pan para llevarse a comer todos los días ni recursos para alimentar a sus hijas y a sus hijos y no pasa nada. Existe como una apatía, una normalización de que el ecuatoriano, la ecuatoriana, de que el país tiene que ser así y que tenemos que vivir así, que lo mejor que nos pueda pasar o lo mejor que nos debe pasar es salir de ese país y parir a nuestros hijos de nuestras tierras, de nuestros horizontes y arrebatarles de esa ecuatorianidad. Mira, yo te voy a hacer una infidencia aquí, Nelson, porque ayer me atacaron, me han venido atacando siempre, pero usualmente cuando digo algo, parece que existe una obsesividad de rebuscarte. La estaba leyendo a nuestro querido amigo Edu Andino, que le están rebuscando también fotos, cosas. Imagínate lo que es tomar el tiempo de rebuscar tu historia personal de años. ¿A quién le están rebuscando eso? ¿A Eduardo? Al Edu Andino, porque él está confrontando una cosa que están diciendo sobre Mauro, de que Mauro fue asesor de este exasambleísta Ronnie Aliaga, a quien por cierto a mí me parece que es un tipo también tenebroso, digámoslo así. Es mi opinión, es mi percepción. Y Mauro dijo que no tiene nada que ver, que nunca he trabajado con él. Están tratando de pretender de decir y de establecer esta narrativa que es mentira. Entonces, mienten. Y se están rebuscando cosas, fotos, cualquier cosa para mostrar algún tipo de incoherencia de aquellas personas que más o menos tenemos voz, tenemos opinión. Y por ahí se rebuscaron un trino mío para decir que yo paría a mis hijos en otro territorio. Y la gente desconoce que yo salí del país hace más de 22 años, Nelson. Y las razones de mi migración no las ha hecho públicas, y si me da la gana los haré, si no, no lo haré. Es más, tengo hasta escritos al respecto. Pero lo que nadie sabe, y lo que esta gente gentusa, inclusive llena de odio, no saben, es que una de las primeras cosas que yo hice después de haberles parido a mis hijos en otros cielos fue registrarles en la embajada del Ecuador para que tengan la nacionalidad ecuatoriana. Lo que nadie sabe es que mis hijos hablan el ecuatoriano que yo les estoy transfiriendo, porque yo sí me siento orgullosa de ser ecuatoriana. Yo sí me siento orgullosa de abanderar esta nacionalidad por donde quiera que voy. Y cualquier éxito que yo tengo, digo, yo soy ecuatoriana. Y pese a que el país esté viviendo uno de los días de sus historias más tristes, más oscuras, yo sí creo, tal vez equivocadamente para muchas percepciones, de que es posible rescatar la dignidad, el orgullo de la tierra que te parió, en honor a mi familia, a mis amistades, en honor a esa maravillosa gente, trabajadora, honrada, inteligente, capaz, que está en un país, escondidos, acallados, minimizados, porque lo malo, lo podrido siempre flota más y nos arrebatan hasta ese orgullo de ser ecuatoriana y ecuatorianos y nos arrebatan la realidad de querer luchar por un país, por donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, inclusive exponiéndote a que te agredan en las redes sociales, porque creemos todavía que es posible construir una nación que brinde oportunidades, que brinde orgullo, que brinde dignidad, que brinde esperanza, que brinde vida a las ecuatorianas y a los ecuatorianos, porque yo creo que todas las mujeres tienen el derecho de elegir dónde parir a sus hijos, pero no por eso te hace más o menos merecedora de reconocimientos. Y mientras tú tengas la posibilidad de parir a tus hijos de forma segura, hay miles, miles de mujeres y hasta adolescentes y niñas que pierden la vida en el Ecuador por esa ausencia del Estado, porque no se entienden los privilegios y no se entiende lo que es luchar por la vida, así sea con la palabra, así sea con la opinión, y así sea sometidos a que te distorsionen, te engañen, inclusive traten de manchar tu honra y tu nombre como suelen hacer los trozos y la gente llena de odio y de envidia, creo yo, a la final.